Hola, estamos en Monagre y en este momento nos vamos a dar un paseito en el Aquaspace. Es un bote que se ha construido especialmente para Jack's Dog y solo se construyó un bote de estos. Nos ha invitado a dar un paseo en el Aquaspace y vamos a armar una rumba en el Aquaspace. Tocando, comiendo, tomando y bueno, haciendo lo que es hacer. Este es nuestro cocinero, directamente desde Atlanta. Ana, Annie, say hi. Hi to everybody. Everybody in the whole world. Yeah, in the whole world, exactly. Okay, my world. Directo de United. Estoy muy emocionado. Aquí está un poco el chill-out del Aquaspace. Ahí viene todo lo que le vas a cortar, lo que se relaja, el calor, la comida, todo eso. Bueno, vamos a bajar. Aquí está el enero del Aquaspace. Y en la parte emocionante de este barco, es que fue hecho como una especie de laboratorio, para explorar el fondo del mar, navegas viendo el fondo del mar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!